Se graduaron 44 maestros de los 21 municipios de la entidad oriental en el Diplomado de Educación Integral de la Sexualidad Humana. Los educadores recibieron esta formación que se difundirá en los jóvenes, permitiendo reducir los índices de embarazo no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Acabamos de culminar una etapa de formación más como en nuestra carrera docente. Es una herramienta más en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros adolescentes y jóvenes, debido principalmente a la desinformación y tanto también a la falta de valores en el seno de la familia venezolana. La idea es que ellos apliquen en los diferentes municipios de los cuales ellos viven o trabajan para poder compartir con sus colegas docentes y poder minimizar el embarazo en temprana edad, el embarazo adolescente, disminuir, reducir la infección por VIH y su consecuencia al SIDA y reducir las infecciones de transmisión sexual. Estos encuentros también se realizaron con los consejos comunales para que ellos sean otros de los canales de difusión de mensajes dentro de sus sectores. En principio, un plan piloto en el estado de Anzuategui para difundirlo luego a todo el país porque todas y todos estamos preocupados por esta situación y todas y todos vamos a trabajar en función de esto, ¿verdad? Para proteger el presente y el futuro del país como son nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Se estima que este tipo de encuentros se realizará en todo el territorio de esta entidad oriental como parte del plan piloto de educación sexual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!